Estoy en paz, no es la vida de mi manera Decidí sin perrochar, no de abrazar el mundo todo Y más, ni en los sueños más, ni en los sueños No, 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 sí, yo recibí Con un buen sabiduré, te vi sin vacilar Logren ser las reacciones Mi plan, nunca más hallo Y me muestro el mundo todo Mi más, mi mucho más, ni en los sueños Yo, 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 me alegro No, 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 yo, yo de mí, siempre en ti, a mi madre. A ver, también sufrí, y con un jardín, caminaste largo a Dios. A ver, también sufrí, y con un jardín, caminaste largo a Dios. A ver, también sufrí, y con un jardín, caminaste largo a Dios. Amén. Amén. Gracias.